Bueno, estamos llamando a Alberto Mene. Hola. Albert, ¿qué tal? ¿Te pillo ya bien? Sí, hombre, sí. Sí, bueno, primero hemos empezado un poquito porque como... Me dijiste que estabas trabajando y tal. No sé si te has enterado que Jorge Pérez como que ha tenido una infidelidad con Alba Carrillo. En fin, tienes tema para mañana. Sí, sí, lo he visto. Bueno, él niega que hayan tenido nada serio. Parece que ha sido un tonteo. Pero bueno, algo he visto, sí, ¿no? Que se ha puesto a llorar en el programa y que ha dicho que se iba con su mujer. Pero yo he visto que al menos se hacía autocrítica. O sea, es de las pocas personas que en una situación así yo veo que de una forma natural dice tuve una actitud que fue inapropiada, sé que esto ha hecho daño a mi mujer y ahora creo que tenemos que pasar esto juntos. Me ha gustado este discurso a mí. Sí, la cuestión es que todavía decían que tenían que poner los vídeos y según cuentan los que han visto los vídeos y los que estaban allí presentes, Marisa Martín Blasque y compañía y Aurelio Manzano, les han dado a entender que sí que se habían enrollado, habían estado en la misma fiesta y bueno, los vídeos son un poco más aclaratorios. Él sigue diciendo que no, entonces vamos hasta que nos veamos los vídeos, solamente podemos divagar y comentar poco, la verdad. Bueno, estas fiestas, está claro que estas fiestas de las productoras las carga el diablo, ¿eh? Sí. Creo que fue en una fiesta similar donde Antonio David y Marta también mostraron un acercamiento, ¿no? Y ya empezaba a hablar de ellos. Hemos hablado de eso, sí. Hemos hablado de eso porque el paralelismo es el mismo, es decir, estaban diciendo hay que ver al bacarrillo, claro, aquí en nuestros canales más o menos al bacarrillo no es muy bien vista por el tema de Rocío Carrasco que la defiende y yo he dicho, no, 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 vamos a ser justos, vamos a ser objetivos. ¿Marta Riesco estaba libre? ¿Era una persona que estaba soltera? Sí. ¿Alba Carrillo está soltera? Sí. Cada una juega sus cartas. ¿Que es discutible que están con una persona o están intentando ligar con una persona que tiene pareja? Sí, pero es que aquí el que lo ha hecho mal en este caso sería Jorge Pérez. A ella no le podemos recriminar nada. No, a ella no se le puede recriminar nada en este sentido si está libre, más allá de ese debate que estoy de acuerdo contigo, un debate más ético, moral, sabiendo que una persona si tiene pareja puedes llegar hasta ciertos límites, pero está claro que cualquier debate tendría que centrar en la persona que tiene esa pareja, que es quien debería, dependiendo de los pactos que hayan en cada relación, porque hay gente que tiene una relación abierta, no creo que sea ese caso. Exacto, nosotros también hemos comentado un poquito de esto, que hay parejas que son abiertas, pero entendemos que en este caso no era así, según él nos ha dado a entender, no era así. Oye, cuatro hijos, acaba de tener un bebé hace poco. No, está claro, está claro. Era algo que la mujer... La mujer era un referente para él y yo he entendido que él estaba haciendo una autocrítica clara. Supongo que detrás de estas lágrimas, pues a lo mejor hay estas actitudes o imágenes que todavía no hemos visto y esos remordimientos, pero al fin y al cabo ha dado la cara, ha estado en el programa, supongo que también la han pillado con el carrito del helado. Y también desearle, Albert, también desearle que tenga un sofá confortable, ¿no? Ya todo hay que decirlo. Sí, es que claro, estos casos son tan complicados porque, al fin y al cabo, es la importancia que cada uno le quiera dar a la infidelidad, ¿no? Pero a veces hablamos de las infidelidades como si hubieran matado a alguien, no lo sé. O sea, que elevamos los capítulos de una infidelidad hasta los altares de una moralidad que muchas veces nosotros, pues quizás en determinadas fiestas, no lo estoy justificando, ¿eh? No, 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 igual, igual. O sea, yo en el rato este que hemos estado también revisando, reaccionando al vídeo, también he dicho, oye, no ha matado a nadie, es cierto que no ha matado a nadie. Es verdad que está ahí intentando justificarse, no sé hasta qué punto. El tío también es muy listo, a ver, es portavoz de la Guardia Civil para medios de comunicación, que lo he visto yo en alguna que otra ocasión, en la sexta, en Televisión Española, porque es portavoz, él sabe también más cómo manejar estos tiempos, pero claro, como él ha visto, él lo ha dejado claro al principio del programa. He visto todos los vídeos, como diciendo, he visto todos los vídeos y con los vídeos que yo he visto, a mí nadie me ha pillado con el carrito en el lado, a no ser que haya un vídeo nuevo, claro. O vamos a ver los vídeos y a lo mejor es verdad que no ha habido nada más. Es cierto que él confirma que hay un tonteo, pero bueno, hasta que no veamos los vídeos no podemos hablar algo más en concreto, ¿no? Yo tal y como lo veo ahora, esto es una charla íntima que ya depende de su mujer y de él y de lo que ellos consideren, su mujer en este caso, pues que le haya podido hacer daño y si ha traspasado las fronteras de eso, ¿no? Que al fin y al cabo aquí lo que estamos hablando es de poder hacerle daño a una tercera persona, ¿no? Que una persona se haya sentido dañada, que en este caso es la mujer de Jorge. Entonces yo entiendo que es algo, una conversación que deben tener ellos en privado y evidentemente pues están aquí los amantes del salseo que ya sabemos que nos gustan especialmente este tipo de situaciones de infidelidad porque podemos especular con ello, pero de entrada yo creo que el hecho de que se produzcan tonteos en fiestas de este tipo es mucho más habitual de lo que creemos. Otra cosa es que haya podido ir a más o que hayan algunas imágenes que les pueda dejar o al menos a él, dependiendo del discurso que haya usado hasta el momento, en un mal lugar, ¿no? Pero yo tampoco entiendo, ¿eh? Entiendo el cotilleo y el chisme y que son temas que nos gustan pero tampoco le daría la importancia de cuestión de estado a este tipo de cosas. Totalmente, totalmente. Bueno, Albert, un poco la intención de la llamada, aparte de esto que nos ha pillado un poco de sorpresa porque yo de hecho en la miniatura iba el tema por otro lado pero digo, mira, no me da tiempo de hacer un vídeo y luego de hacer el directo. Digo, mira, meto en el directo los dos temas. El 13 de noviembre hacía un año de la concentración que además nos conocimos allí. A ver, de hace un año a esta parte, Albert, según yo lo veo, hace un año era hasta complicado, complicado posicionarse un poco, intentar ser, siendo periodista como tú eres, por ejemplo, posicionarse en el sentido más o menos de decir, oye, yo lo estoy viendo de esta manera, ¿no? Entonces, ¿cómo has visto tú este año? Porque es que incluso ya, digamos, la marea fusia, hay muchos que incluso se han caído con este segundo documental porque han visto que, oye, aquí lo único que se está haciendo es negocio y que igual que se han pillado ya algunas mentiras o bastantes mentiras con respecto a los moedanos, que no digo que sean perfectos, por supuesto, pero sí que es verdad que, bueno, más o menos también vemos ahí que no se han hecho las cosas bien y que ya no se la cree mucha gente, ¿no? O al menos no esos tres millones que seguían la docuserie. En aquella primera docuserie de Rocio Conta la Verdad, ¿no? Para seguir viva. Claro, es que son muchos temas, ¿no? Si hablamos del tema docuserie, yo lo dije, ¿no? Cuanto más extenso sea el testimonio de Rocio Carrasco y más entre a valorar determinados temas donde puedan surgir valoraciones, opiniones distintas, ¿no? Y que incluso puedan negar lo que ella está contando, más difícil lo tendrá para mantener ese impacto social que yo creo que demostró o que tuvo en los primeros episodios, especialmente el primero, ¿no? Es decir, yo creo que pasamos del impacto social de ver como una mujer estaba confesando pues lo que ella había sufrido y pues nos decía, nos confesaba que incluso se había tenido un episodio autolítico y eso fue algo que, de entrada, dejó en shock a muchísima gente, ¿no? Bueno, y hago un inciso, perdón, Albert, sobre todo lo que más me impactó fue ver a una ministra en aquel momento posicionarse en contra de un ciudadano que no se la había ni siquiera juzgado, o sea, oíte. Pero eso vino después, es decir, yo hablo del primer episodio, ¿no? Ah, bueno, sí, 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 exacto. Quizás no esperábamos encontrar una Rocío Carrasco en esas condiciones, ¿no? Ya sé que habrá gente que dirá que es una gran actriz o que lo fingía más o menos, pero es cierto que si tienes un mínimo de humanidad y estabas sentado en un sofá y veías aquel testimonio, algo te impactaba, algo te llegaba y a partir de ese impacto es cierto que viene lo que tú dices, que es ya la instrumentalización política que se quiere hacer de ese relato, ¿no? Que es una instrumentalización política que yo creo que ya no hemos dejado hasta el final de la locu-serie. La diseguencia es que creo que han querido, es decir, han ido uniendo una serie de conceptos sociales como el movimiento feminista, como la violencia de género, como la violencia vicaria, asociadas a un único testimonio que para mí tiene algunas lagunas y que además está ligado a un negocio de una manera muy clarividente. Entonces, claro, yo tengo mis dudas, por no decir que me genera bastante rechazo, ver como desde diferentes sectores se está intentando reivindicar la figura de una persona que ha estado siempre ligada a la prensa del corazón, ¿no? Con una serie de movimientos sociales, una serie de conceptos que para mí tienen una importancia muy clara y lo vemos en historias anónimas del día a día, como si fuera la banderada de todo eso cuando yo veo mucho más negocio que verdad en gran parte de la historia de Rocío Carrasco. Bueno, y aparte, como tú bien decías, se ha hecho como se han hecho la fábrica de la tele del 5 general como banderado de una serie de necesidades que tiene la sociedad de defender como ese 12 meses, 12 causas que tiene y ya sabemos que al final realmente no lo cumplen, ¿no? Es decir, según para qué mujer si se defendía, si era para Rocío Carrasco sí, pero si era para, a lo mejor, para Vanessa Martín no en su momento, si era para Jules y cogerla por la calle que ella nunca ha hecho ninguna declaración, como ella ha cumplido 18 años, la perseguimos por su barrio y bueno, y luego le quiere enseñar a Carlota Corredera bueno, explicarle qué es el feminismo, ¿no? O sea, una serie de contradicciones que luego, es verdad, que a lo que yo iba, ¿no? Que es verdad que luego hemos ido viendo que poquito a poco parecía que costaba en aquel momento, hace un año, posicionarse del lado de Antonio David. Era como un poco complejo, era como muy complicado y eran poco los periodistas que se atrevían a hacer algún artículo cuestionando el lado Q-serie, ¿no? Yo es que más que posicionarme del lado de Antonio David, siempre he considerado que me he posicionado en torno a lo que para mí eran unas prácticas completamente abusivas y ir completamente contra el Estado de Derecho. Es decir, para mí Antonio David representaba la figura de una persona que en su momento ya fue juzgado y cuando digo ya fue juzgado es que se consideró que no había suficientes indicios ni como para abrir una vista oral. O sea, imagínate, no se puede hablar ni de presunción de inocencia porque no hubo ni juicio. Exacto, ni siquiera juicio. Exacto, no hubo ni juicio. Entonces estamos hablando de una persona cuya productora tenía en nómina desde hacía bastante tiempo, cuya productora tenía en nómina a pesar de saber el relato que estaba contando ya Rocío Carrasco porque nosotros no lo sabíamos, pero ellos sí jugaron a alargar el chicle con Antonio David hasta que les convino y luego hicieron ese aquelarre público y ese juicio público donde ellos dictaban una sentencia que en ningún momento corresponde a una sentencia que está ligada a ningún Estado de Derecho. Entonces la manera de despedirlo, la manera de tratar a Antonio David y la manera de vincularse la propia Rocío Carrasco con la misma productora que años atrás tenía demandada y que había permitido los comportamientos de todos ellos que ahora se han cambiado de chaqueta o que ahora critican, a mí esto es lo que me hizo no posicionarme. Sí, no, ser objetivo y decir, vamos a ver, si lleváis 20 años pisoteando a la otra parte que era Rocío Carrasco, ahora evidentemente tú dijiste, tú viste, no, 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 esto es un negocio, una estrategia, esto no es lógico, aquí hay algo más. Sí, es decir, yo no digo Antonio David se ha equivocado, él lo sabe en muchas ocasiones, hay intervenciones de Antonio David y probablemente por alguna charla que hemos tenido hay algunas prácticas que él ha hecho con sus hijos de las que no se siente orgulloso, él sabrá porque... Que él incluso ya pidió disculpas por eso y él lo sabe y él lo ha dicho y aparte que lo que tú decías también que ha habido ha habido ocasiones cuando era más joven sobre todo, ¿no? En Clónicas Marciales recuerdo esa vez que se levanta muy cabreado, es verdad que lo ponen al límite, que era otro tipo de televisión, hay dos o tres imágenes que es verdad que nos impactan, que todo el que pensara y le pusieran esas imágenes y le pusiera el relato en aquel momento de Rocío Carrasco era como que me encaja, ¿no? En aquel momento. Yo sabes, te pasa Enrique que yo estaba analizando, siempre estaba analizando el momento actual, no lo que había hecho Antonio David a lo largo de toda su vida que en algún vídeo evidentemente también lo contextualizamos. Entonces, a mí, el hecho de que muchas personas me dijeran ¿y por qué no hablas de lo que hacía hace diez años? Bueno, porque yo ahora me estoy centrando en el momento actual y me estoy centrando en la polémica actual, cuando hablo de la polémica actual hablo de hace dos años, en el momento en que Rocío Carrasco decidió sentarse para una productora y contar su verdad, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento yo intenté de una forma objetiva escuchando las dos partes, no posicionarme con las partes, sino posicionarme con lo que yo creo que eran las dinámicas. Y para mí era clarísima que la dinámica de Rocío Carrasco contara lo que podía contar y sin poder negarle que muchas de las cosas que cuenta, a lo mejor algunas son ciertas, a mí, sinceramente, el vínculo que tenía con esa productora, el negocio que se ha creado y se ha visto a posteriori y todo el relato que nos están haciendo incluso de forma dictatorial que trajemos todos, pues eso es cuando yo dije no, a mí no me da la gana. Es decir, yo veo muchos documentos sesgados, yo no veo ninguna prueba definitiva como para que yo diga, ostras, es verdad, se ha equivocado la justicia. No, concluyente, concluyente, por mucho que digan tienen documentos en la docuserie, documentos así que yo diga, ostras, es que si no está, a ver, ¿tú crees que se reabriera la causa? Es muy difícil, es que después de 20 años, vamos a ver, yo creo, sinceramente, que se le está dando una importancia excesiva a algo que sucedió cuando dos pipiolos inmaduros probablemente tuvieron una relación tóxica ambos. Incluso por eso, perdón, Albert, por eso le dieron incluso la nulidad matrimonial porque vieron que se habían precipitado como dos personas tan jóvenes que se querían ir de casa y en aquella época la forma de hacerlo era esa. Por eso te digo, porque yo, a mí me trasladas a esa época y yo en esa época no pongo la mano en el fuego por ninguno de los dos porque estoy convencido de que ambos hicieron las cosas mal. Ambos actuaron con inmadurez y probablemente ambos tienen argumentos en algún momento para acudir a algún sitio y decir me he sentido así o me he sentido asá. Eso ya forma parte de su relato y de su intimidad. A partir de ahí lo que sí que veo es la necesidad de estirar un chicle durante muchos años y que si hasta ahora había interesado solo escuchar una parte y con sus sombras también, insisto, porque Antonio David él ya ha hecho autocrítica, ahora a nivel de negocio lo que interesaba era darle la tortilla completamente a eso para seguir viviendo de ese negocio y entonces como negocio televisivo podemos abordar si la práctica les puede salir bien o mal pero lo que no podemos hacer es socialmente crear dos bandos y decir los buenos o los malos según si te crees o no te crees todo el show televisivo yo creo que tenemos que tener en todo esto un poco de cordura hay muchísima gente que ha sufrido episodios muy similares a los que haya podido sufrir no tío Carrasco y esas historias anónimas que no salen a la luz a mí me interesan mucho más que una historia completamente mediatizada franelizada como un negocio y donde cada vez que me intentan decir esto es lo que te tienes que creer yo me niego a creerlo más porque considero que es una bueno que es un cebo televisivo que nos han puesto y como se ha confirmado en una segunda docuserie vacía completamente de contenido donde lo único como dije en uno de los vídeos que se ha logrado es justo aquello que no quería Rocío Jurado para su vida convertirlo en un chisme nada más yo conozco mucha gente que por haber pasado precisamente por ese trance que es el que cuenta Rocío Carrasco vale y que nosotros lo podemos poner en duda claro es que todo lo que ha pasado por ese trance se posicionan de ese lado porque claro lo que están contando se sienten reflejados en ella entonces yo entiendo que mucha gente y yo lo respeto que se crean los que quieran creerse pero yo lo que siempre he dicho si la justicia ha hablado si mañana habla y dice lo contrario yo diré bueno pues ahora estoy con la justicia o sea la justicia ahora ha visto otras pruebas y ahora dice que es culpable pues evidentemente eso es lo primero que hay que tener claro la justicia hay veces que será justa otras veces que no lo será pero lo que está claro en este caso que si en algún momento hubiera pasado algo de lo que cuenta Rocío Carrasco primero tenía todo el apoyo del mundo por parte de su familia entera insisto entera no solamente por parte de su madre en su momento sino incluso de su familia al completo tenía la sociedad volcada con su madre con ella y lo verán o sea lo tendría relativamente fácil que 20 años después lo vende como un negocio pues evidentemente habrá quien no se lo crea y ya si encima la justicia no está de su lado porque no fue capaz de demostrarlo es que yo respeto todo el que se lo quiera creer pero complicado entonces lo que te decía un año complicado que bueno fuiste uno de los pocos que distorsionaba ahí un poquito porque en aquel momento lo fácil era seguir el camino de la docuserie que es algo que en su momento te agradeció Antonio David pero por eso porque era muy complicado en aquel momento que un periodista pues viera esa objetividad a la hora de decir oye aquí hay una cosa y derribo a una persona que según el Estado de Derecho así no es ¿no? Sí yo lo único que quiero aclarar es que todas las opiniones que yo hice a partir de la docuserie eran a título personal como yo las valoraba y las entendía en ningún momento la vanguardia me dijo tienes que decir esto tienes que pensar esto o tienes que ir por aquí o por allí como algunos en algún momento han intentado decir al fin y al cabo la vanguardia lo único que me dijo en ese momento es igual que había hecho con otros productos claro que yo ya estaba años ya analizando otro tipo de de programas va a empezar esto puede ser que haya una repercusión social haz una crítica haz una crítica entonces yo cuando vi ese primer episodio en el sofá a mí me pareció que hacer una crítica al UFO era muy difícil porque la historia era muy sensible y porque se juntaba como siempre he dicho el relato y luego el formato que yo ya empezaba a ver que era un poquito perverso y ahí que yo desde un primer momento más que posicionarme intentara hacerle ver a la gente que las cosas en la vida a veces no son A o B es decir yo no niego que Rocío Carrasco pueda haber sufrido durante su vida me parecería una actriz de Hollywood es decir yo creo que ella ha podido sufrir y creo que ella ha podido vivir los acontecimientos de una forma determinada eso es indudable indudable que ella haya podido sufrir algo y que lo haya interpretado así o que incluso en cada intervención de Antonio David ella lo haya multiplicado porque por su forma de sufrir o su forma de vivir la vida no sabe canalizar esos sentimientos y lo haya sufrido el triple a lo mejor porque ella sea así o porque no sé en el sí me explico y bueno es una historia complicada ya te digo es una historia de hace muchos años y entonces si yo ya te digo es que es posible es muy probable que en algunas en algunos episodios concretos yo en esa historia siempre he intentado huir de los de los fanatismos es decir de todo esto es falso todo esto es verdad a mí el todo es así nunca me ha gustado es que siempre hay grises al ver siempre hay grises hay matices nadie es perfecto nadie la vida es perfecto todos cometemos errores y ya está exacto hay muchas partes de la historia que probablemente Rocío Carrasco lleva razón hay muchas otras que a lo mejor no pero yo me quedo con el global con el envoltorio y a mí el envoltorio es lo que me huele a podrido me huele a una persona que ha elegido la misma productora que antes le estaba escañando que antes la estaba señalando que antes la estaba acusando con esos mismos personajes que habían sido completamente perversos con ella y que ahora se abrazan y se hacen fotos y ya de entrada a mí este envoltorio no me gusta y soy crítico y digo ¿qué ha sucedido aquí? ¿por qué hemos cambiado Netflix por la fábrica de la tele? como mi respuesta es negocio 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 para mí a pesar de que pueda tener razón en algunos pasajes que explique la credibilidad global del personaje y del relato se me van al carajo cuando veo la sucesión de prácticas televisivas que hemos visto con imposiciones en plató con juicios en plató que yo como periodista no puedo tolerar y a partir de aquí a mí se me dice tú estás a favor de Antonio David bueno oiga si lo quiere ver así yo estoy a favor de intentar ser lo máximo objetivo posible y para mí la objetividad pasaba por renunciar a una serie de prácticas en plató que como después se han cargado de decir la justicia eran completamente traspasaban todas las líneas rojas de hecho en la sentencia favorable a Antonio David no es tan importante el color de la sentencia que es lo que pasa con Olga Moreno ahora y la demanda que acaba de ganarle a Rocío Carrasco no es tan importante el color de la sentencia es decir si ha ganado o ha perdido sino lo que nos quieren decir los letrados a través de la sentencia y en aquel momento ya les estaban recriminando a la televisión a un programa en concreto y a una productora el hecho de haber hecho un juicio en plató que me parece mucho 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 más grave que el color incluso la sentencia esta que ha ganado Olga le da un tirón de oreja a Rocío Carrasco diciéndole oye pero si es que precisamente usted ha participado vendiendo parte de tu intimidad en los mismos términos o sea no puedes ahora pedir algo que tú has estado haciendo solicitar algo por eso digo que es más importante lo que dice que no el significado que además era algo yo creo que hice un vídeo hace tres días con lo de lecturas que decía es que esto va a terminar igual que con lo de semana es que es exactamente el mismo caso la libertad de expresión cuando además eres un personaje público que como dice esta sentencia te has dedicado a vender y a idear tu vida pública en repetidas ocasiones normalmente la libertad de expresión de los personajes prevalece por encima de tu derecho al honor con lo cual estaba clarísimo que esta sería la enésima demanda que perdería Rocío Carrasco es que claro claro bueno Alberto es que no te quiero quitar más tiempo de verdad y aparte he quedado también con más compañeros como te comenté para que vayan comentando Alacne a ver si Karimán lo puedo pillar también que nada básicamente era eso decirte que el chat está un poquillo revolucionado al verte aquí que están totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo ya sabes que más o menos también compartimos mucha mucha comunidad y bueno encantado de haberte escuchado haberte tenido aquí y bueno dejarte el fin de semana que para eso está para descansar un poquito que aunque sé que estabas liado también es para descansar y agradecerte que hayas estado aquí ¿no? Sí no solo quiero añadir primero agradecerte que hayas pensado en mí agradecer a toda la gente de tu comunidad que les mando un saludo cariñoso porque yo hace mucho que no puedo hacer directos entonces supongo que se deben estar cagando en mí también pero mira ya me vale poder estar con ellos gracias a canales como el tuyo y luego decirte eso pues que fíjate cómo han cambiado ¿no? que es como empezabas tú preguntándome cómo han cambiado las cosas en un año ¿no? desde ese 13 de noviembre creo que era cuando nos conocimos y yo creo que aquí la no autocrítica quizás no es autocrítica la palabra ¿no? pero la reflexión que podemos hacer todos juntos es que muchas veces nos creemos que los personajes de la prensa del corazón son dioses y están por encima de todo y ellos son personas vulnerables que deben gestionar también los conflictos de la mejor manera que pueden y creo que es algo que vimos ese día en el que muchos no entendíamos determinadas actuaciones como que no estuvieran juntos en ese momento Antonio David Olga Moreno Rocío Flores acordaros que salieron el primer momento que llegó Antonio David y luego creo que de la mano estuvieron Olga y Rocío Flores exacto fijaros cómo ha cambiado toda esta situación y todo este panorama y de que de una forma natural una cosa son pues lo que para mí fue la noticia que es que un conjunto de gente también no olvidemos en redes sociales apoyara el hecho de que no se traspasaban no se traspasaban perdón determinadas líneas rojas contra determinadas familias por el hecho del posicionamiento y de la radicalidad y otra cosa es lo que después pasa en la intimidad de las familias yo estoy convencido de que en ese momento ellos sabían que eran conocedores de un problema que las cosas no iban bien en casa pero tenían pendiente también estar con la gente que les había apoyado entonces a veces las cosas con un poco de tiempo se entienden mejor sin necesidad de hacer morbo o batalla contra uno o contra el otro yo creo que no nos tenemos que olvidar que a veces a pesar de ser personalidades públicos y que es cierto que a veces juegan con nosotros y con los medios de comunicación hay personas humanas que deben gestionar situaciones que les superan y creo que ese fue uno de los momentos que podemos vivir juntos en este caso porque tú también estabas solo eso nada más ¿sabes? que a veces pienso que muchas personas se acercan a determinados personajes como si tuvieran la verdad absoluta hicieran lo que hicieran y que también cometen fallos pero el hecho de que cometan fallos les hace humanos claro a ver es que el fanatismo en general los extremismos ya sean políticas ya sean feminismo ya sea en cualquier ámbito de la vida te hace perder la objetividad porque no, no pero es que él vota a no sé quién bueno, espérate vota a no sé quién pero bueno yo me puedo tomar una caña con él y puedo hablar de fútbol no tengo por qué hablar de política así una persona entonces los extremismos son muy malos en todos los ámbitos de la vida y en este sentido el que el que defienda hasta se ha saltado un semáforo no, pero estaba en ámbar no si se le ha saltado un rojo se le ha saltado un rojo no estaba en ámbar no intentemos defenderlo todo no se puede y que la crítica constructiva es compatible con ser un poquito humanos también quiero decir crítica constructiva ¿por qué? porque yo creo que en ese momento nos ocultaron información ¿vale? especialmente Antonio David es cierto pero también entiendo que bueno pues que que son personas que ante el personaje público está la persona las cosas se les empezaron a ir de las manos y ellos tenían que hacer pues tenían que dar o devolver ese cariño también a la gente que estaba que estaba con ellos yo sé que muchos utilizarán esto para para criticar pero en fin que simplemente como como final como colofón que yo muchas veces me estoy dando cuenta de que desde un pedestal es muchas muchas veces es muy fácil criticar que es lo que yo también hago me estoy poniendo yo en primera persona y decir este es bueno este es malo este no sé qué hay personas humanas que a veces que la mayoría de veces conocen realidades que nosotros no tenemos presentes y que a veces les juzgamos les prejuzgamos ¿sabes? sin tener toda la información y yo creo que ese día visto un año después ahora yo entiendo muchísimas cosas de lo que pasó esa jornada y no por ello pudo perder la objetividad y hacer clic un poco con otro a pequeña escala es lo que estábamos hablando al principio un poco de Jorge Pérez es decir ponen el titular en la propia página web de 3.5 como que es infiel y todavía no habían puesto los vídeos entiendo que en los vídeos sí se ve la infidelidad pero él lo niega es un poco vamos a verlo todo para luego decir si lo ha sido o no lo ha sido según nuestra interpretación porque claro aquí también hay muchos prismas está el prisma de oye para mí eso no es infidelidad porque yo tengo unos límites y tú yo los marco a mi manera a ver yo viendo la actitud de él en plató está claro que veo una persona que sabe que le ha hecho daño claro a mujer y yo me quedo con eso es decir dependientemente de si ha sido infiel con un beso con caricias o si han ido a más él está reconociendo que le ha fallado a esa persona que confiaba en él entonces ya nos lo está diciendo todo lo otro bueno lo otro forma parte que no lo critico pero forma parte ya del oficio del chisme de los clickbaits de en fin yo creo que los límites de las cosas los tiene que poner cada pareja claro dices tú bien a lo mejor para una pareja el hecho de salir en una foto abrazados pues ya es cruzar un límite y para otra pareja eso forma parte de la normalidad nos relacionamos con otra gente y a veces pues si hemos bebido un poquito y se nos va el tonteo de las manos no le damos esa importancia pero si él mismo sale en primera persona y nos asegura que le ha fallado a su mujer que y que bueno que está arrepentido sea cual sea el nivel de la civilidad poco a poco se pudo añadir yo cuando el propio personaje en primera persona dice que está arrepentido a partir de aquí que lo hablen ellos en privado pero es que yo no puedo moralmente ya no puedo decir nada más porque tampoco es que yo haya sido aquí el santo de todos los santorales ¿sabes? no es lo que yo decía yo mientras que tenga él un buen sofá para por si acaso para mientras yo el resto lo veo bien al final la importancia ya te digo en este caso se la tiene que dar la persona la que coge le tiene que dar las explicaciones entonces nosotros podemos chismear y decir lo que consideremos pero será es que no sé cómo se llama la mujer de Jorge será la mujer de Jorge la que la que tenga que decidir qué es lo que hace en este caso si se lo perdona si no se lo perdona si lo manda al sofá un mes o bueno yo qué sé ya ellos tendrán que hablarlo de forma privada pues nada que eso que muchas gracias Albed una cosa de Enrique sería que no se marca ahora un Inigo Nievas es decir que no diga públicamente que es un montaje que ha intentado arruinarle el engagement y en segundos se vea que esto es una mentira porque yo creo que en el caso de Tamara Falcó le hizo más daño el escarnio público de este señor diciéndole a toda España que esto era un montaje de los medios de comunicación y que le habían arruinado el engagement este escarnio público yo creo que a Tamara le puede hacer más daño que la propia infidelidad entonces si este señor tiene un discurso y luego se demuestra que todo aquello que ha dicho ha mentido públicamente pues entiendo que esta es otra cesitura y ahí a lo mejor su mujer pues tiene más motivos para estar o no estar enfadada pero bueno consejo cenas de empresa amigos y amigas cuidadito cuidadito porque que ya te digo que estas cenas las carga el diablo las carga el diablo a ver cada uno al ver cada uno tiene que saber lo que bebe en qué cantidad y si hay alguien que tenga feeling con alguna compañera pues tiene que saber dónde están los límites eso está claro y que se hacen una cena de empresa rodeado de personajes televisivos que es lo que estábamos hablando claro es que además está al lado de toda la tropa que realmente está deseando tener algo que contar yo creo que todos van a la fiesta con el móvil cargado por si acaso surge algo o sea eso lo tenemos claro todos imagínate una fiesta de empresa de la fábrica de la tele bueno es que vas a mear y tienes el micro puesto una cámara por debajo por debajo de la puerta diciendo esto que es entonces claro normalmente las cenas de empresa ya las carga el diablo entonces encima estamos hablando de lo que ya viene a ser un propio show un propio reality dentro de la propia cena de empresa porque todos se dedican a ello cualquier cosa que hagas sabes que va a ser utilizado en tu casa totalmente no lo sé yo de momento lo que yo he visto he visto un tonteo quizás fruto de la euforia de lo sé no sé del agua el agua bendita o lo que sea claro y a falta de más imágenes yo solo he visto esto a partir de ahí lo sabe Jorge lo sabe Alba que por cierto se va a hacer más viral el vídeo de TikTok de Alba Carrillo donde dice que tiene un problema con el vino total total bueno que te ha parecido ese vídeo ya para terminar con eso que te ha parecido ese vídeo porque si que es verdad que lo dice en un programa que es un poco ese programa es un poco así juvenil abierto un poco de cachondeo entiendo yo no le doy más importancia es verdad que no le doy más importancia pero ostras si eso lo dijera se lo hubiera dicho un chico a ella o según que en término hubiera sido feo yo creo que el problema como todo es la doble moral es decir yo creo en este caso que para mí fue un chiste que quiso hacer a mí me hizo gracia cuando lo vi de hecho a veces ver los personajes quitándole trascendencia a las cosas supongo que es una manera de decir que ella con poco se emborracha y tiene ganas de fiesta que para mí es algo sano y a partir de aquí ya están los moralistas los ofendiditos que a todos quieren quitar un poquito de o sea que quieren pescar en Río Revuelto y entonces ahora coger este vídeo es cierto es cierto que en la situación en la que estamos si lo hubiera dicho otra persona quizás estaríamos haciendo aquel arre pero yo a ese vídeo le veo algo le veo un comentario más bien simpático para intentar crear una complicidad en un momento determinado que otra cosa y de hecho el chascarrillo este porque claro ahora chascarrillo lo has dicho con doble intención ¿no? dime perdona que lo de chascarrillo lo has dicho con doble intención con doble intención pero sin querer directamente focalizar a Alba Carrillo de nada al final todos adultos y lo hemos dicho al principio es decir si se produce una infidelidad al fin y al cabo el responsable es del que tiene la pareja del que tiene esa pareja clarísimo no simplemente porque justo a veces el universo se conjura para que un vídeo se haga viral y luego estemos hablando de un de un escarceo donde está Alba Carrillo también hay que decir que siempre que hay alguna polémica Alba Carrillo aparece no no eso también lo han comentado en el chat que es verdad que vale que vale ella es la que está soltera pero que siempre que hay una polémica ella está cerquita también también hay que reconocerlo exacto que es como Alba Carrillo ya está en todos los líos entonces está metido en todos los roños supongo que no es gratuito tampoco quiero decir que que ella vamos a dejarlo en que ella sabe hacer las cosas bien para que se hable de ella que supongo que es lo que buscan estos personajes para tener más minutos en televisión pero bueno sin focalizar insisto ninguna responsabilidad ni nada de esto pero sí que es cierto que me llama la atención que en muchas trifulcas ¿sabes? como en el cole que es cuando había alguna pelea siempre estaba el típico malote o la frota que dices bueno no es que lo quieran responsabilizar pero hombre este señor sale en todas las fotos por algo será sí, sí, sí totalmente digamos que Alba Carrillo sabe muy bien controla muy bien el medio sabe muy bien lo que hace para que se hable también de ella sabe navegar en río revuelto y sabe aparece en la foto aunque no sea muy alta sabe aparecer en la foto aunque va para entenderlo bueno bueno Albert lo ha dicho que es que no quiero robarte más tiempo no, ya está ya está yo no quiero ser más pesado ya está ya tengo que cerrar esto muchísimas gracias por haberme llamado a ti a ti siempre ojo que he visto que Carismán tiene a Marta Riesgo el lunes sí, sí, sí ya he hablado con él y bueno sí él en el mismo rollo en el mismo contexto que él suele llevar a la gente yo lo llevo más por el lado del cotilleo él lo lleva más un poco por el lado de la comedia es verdad que en un de mes un poco distinto ahí nos fusionamos los dos llevemos a quien llevemos pero él en ese sentido lo que vamos a tener es un poquito a Marta Riesgo un poco detrás de las cámaras como es ella conocerla un poco más según me ha comentado Carismán y de risa de risa como ha estado contigo como ha estado con Marina Esnal y bueno como ha estado con Coto un poco distinto un poco de otra manera yo le llamo podcast de riesgo con G porque Marta es de las que se deja llevar es decir seguro no he escuchado ni sé cómo ha ido pero la pude conocer en Barcelona hace poquito y es de esas personas que son agradecidas en el sentido de que entran a un tramo que les gusta que les gusta les gusta decir cosas les gusta es impulsiva es impulsiva es algo que si le ha molestado algo mucho te lo va a decir porque lo tiene guardado y yo lo entiendo porque mucha gente así y entiendo que si algo le ha molestado mucho lo tiene que aclarar o sea yo eso lo entiendo perfectamente y no sé si en el caso de cuando entre en el canal de Carismán querrá aclarar algo o no o ya por lo visto ha hablado en la televisión catalana creo que ha hablado algo sobre el tema ya y bueno cuando lo emitan veremos veremos más o menos estas aclaraciones que ha hecho un poco de que ha ido callando boca por lo visto ha dicho algo así lo he podido ver en su Instagram de que ha subido un extracto de lo que ha hablado en esa entrevista en Cataluña de que ha callado boca de que ha callado boca con el tema de la reacción de Juan Antonio David que sí que es verdad que muchos a lo mejor pensábamos que iba a ser un amor pasajero o algo puntual y es verdad que ya llevan un tiempo considerable al menos públicamente que sepamos más el tiempo que llevasen ya de antes que tampoco que lo desconocemos un poco a ver está claro que muchas voces señalaron en un principio a Marta como una persona aprovechada que estaba con Antonio David para sacar minutos de televisión pero es verdad que el tiempo le está dando la razón en el sentido de que es bastante vamos a dejarlo en meses por no decir años porque no me quiero meter en ningún jardín es bastante evidente que una persona que solo quisiera televisión no se habría complicado la vida de la forma que lo ha hecho Marta en este sentido yo pienso que tiene razón y es verdad que está demostrando que ella apostaba y él entiendo fuerte por esta relación y además lo que sí que te puedo decir es que Marta lo ha pasado mal lo ha pasado mal en su lugar de trabajo en todos los sentidos o sea en el tema de la pareja en el tema del trabajo en el tema de las redes sociales o sea yo sé que ha sido en el puesto de trabajo porque bueno yo no quiero ¿sabes qué pasa? por si se lo quiere contar a Karis Man voy a dejarlo aquí ¿vale? porque a lo mejor se lo cuenta a él y yo creo que es es decir es por mí prefiero que lo cuente ella con Karis pero pero que no no lo pasó bien y estoy seguro que se lo va que se lo va a contar porque ella lo cuenta estas cosas de una manera más natural es lo que te había dicho tiene la necesidad de aclarar ciertas cosas que a lo mejor en YouTube creo que es buena plataforma para explicarse porque aquí hay mucha gente que por estar por el lado de Olga es como o posicionarse con Olga es como que ella es la mala entonces yo creo que también ella debe de explicarse en YouTube porque creo que iba a entrar un poquito más en la dinámica de que la gente conociese a esa Marta que hay detrás de la cámara o que o que nos hemos quedado solo con tres o cuatro titulares que a lo mejor en ocasiones han sido injustos en otros sí en otros no y bueno ahí tienes la oportunidad con Karimán de aclararlo yo estoy de acuerdo pero si me permites para mojarme un poquito yo le recomendaría a Marta que que a Olga la dejara la dejara de lado totalmente eso lo he dicho siempre yo creo que yo creo que esta pugna no le favorece sí pero ya no solo ya no solo porque haya mucha gente que quiera a Olga sino porque Olga no la ha mencionado nunca y ella no tiene por qué tampoco contra el trapo sí 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 no 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 hablo de porque haya gente posicionada eso es yo es que creo creo que Marta tiene muchas cosas interesantes que contar claro y con las que tiene muchas cosas que porque la gente puede entender partes de su personalidad y capítulos que que son interesantes y en cambio esa si me permites pequeña obsesión con Olga yo desde fuera creo que no le favorece es mi opinión totalmente bueno Albert para que podáis terminar el directo pues eso que muchísimas gracias un abrazo un abrazo gracias a todos buenas noches buenas noches adiós un segundito adiós